Hace apenas unas semanas cundió el pánico en el mundo del cine, porque un famoso artículo del portal americano Vulture sacó a la luz trapicheos que Hollywood no quiere que sepas. Y es que, según confirma el periodista Lane Brown, una compañía de marketing llamada Bunker 15 ha sobornado y sobornó a críticos cinematográficos allá por 2018. Esto para inflar la nota media de distintas películas. Vamos, que fueron pagados para hablar bien sobre diversos proyectos. Esto es malo, sí, pero lo peor de todo no es que se haya destapado esta vergonzosa situación. Sino que la propia prensa fue manipulada por una miseria de dinero. 50 dólares por crítica. Esto es, sin duda, un completo despropósito, pero es real, confirmando así la duda que muchos teníamos acerca de este tema. En efecto, la crítica cinematográfica puede llegar a estar sobornada y manipulada. Y como consecuente, os planteo, ¿creéis que debería desaparecer el papel del crítico dentro del cine y asimismo la propia crítica cinematográfica? En este vídeo vamos a hablar sobre todo esto, pero todavía no nos adelantemos. Por cierto, soy Benmar, ¿cómo estás? Encantado, creo que todavía no nos conocemos y, bueno, qué decirte. Hemos empezado la Spooky Season, Halloween, Octubre, Ole Ole, queda poco para Acción de Gracias, supongo. Vale, cállate ya. Yendo ya al meollo del asunto, ¿conoces la página web Rotent Tomatoes, tomates podridos en español? Si tu respuesta es sí, me alegro. Y si es no, quiero que te quedes con este nombre durante los dos siguientes minutos. Te explico por qué. En muy resumidas cuentas, Rotent Tomatoes es el portal de críticas y reseñas televisivas y cinematográficas más grande posiblemente del mundo. Dentro de su web puedes encontrar opinión de todo tipo sobre tu peli o serie favorita. Y en función de cuánto haya gustado la crítica especializada, podrás observar si un trabajo está fresco o está podrido, en función de su puntuación total. De esta forma, si acudimos a la reciente Megalodondos, podremos observar que la nota media de la crítica es de un 28%, vale. Mientras que la nota media del público es de un 73%. De esta forma, tanto crítica como público pueden convivir en armonía, debatir y hablar sobre películas y series, teniendo así ambos puntos de vista sobre una película. O al menos esa es la idea utópica, porque queridos amigos, amigas, cualquiera diría que lo que realmente estaba podrido era la propia Rotent Tomatoes. Volviendo a este polémico reportaje, publicado hace apenas unas semanas, Vulture confirma que el equipo de marketing de la película Ofelia, una reimaginación de la historia de Hamlet desde el punto de vista de su amada, infló la nota media de la crítica en Red Dead Tomatoes tras su pésima recepción inicial, ya que según recoge el medio, los primeros pases de prensa otorgaron a la cinta un suspenso de 46%. Este porcentaje se consigue, claro está, dividiendo entre 100 todas y cada una de las notas finales que se consigan de cada una de las críticas acerca de una película o una serie. El caso, tras esta crisis con la película de Ofelia, la empresa de marketing Bunker 15 sobornó a distintos críticos por la paupérrima cifra de 50 dólares. Todo esto para mejorar la media de la película. Claro está, vale, que no se habla como tal de soborno oficialmente, pero sí que afirman que se buscaba críticos más amables para que hablasen de la película tal y como realmente se merecía. Es que esto es muy fuerte. Como consecuente, la película ascendió a un 62% y es en este momento, cuando ya está aprobada, que IFC Films compró la cinta para distribuirla comercialmente. Y fin de la historia. De esta forma, podemos obstacar que la crítica cinematográfica, de buena o mala manera, es vital para el marketing de una película. Esta necesita que se hable de ella para existir. Y si es de forma positiva, mejor todavía. Y como consecuente, este artículo ha hecho que veamos de forma diferente a muchos críticos cinematográficos, haciendo que incluso pierdan un poquito de reputación y de credibilidad. Por lo que visto lo visto, ¿debería desaparecer en sí la propia crítica cinematográfica? Nuestro querido Quentin Tarantino lo tiene muy claro. Él mismo afirma que hace años que no lee críticas, ni de su trabajo ni del de otros. Pero curiosamente, su próxima película, la cual, en teoría, sería su último trabajo, se llama Ojo al dato de Movie Critic, el crítico de cine en castellano. De alguna forma, el tipo ha aprovechado, digamos, la oleada actual de críticos para hacer, seguramente, una crítica a este sector. O al menos, es la sensación que me da a mí. ¿Y a qué se debe esta nueva oleada? Pues, mayoritariamente, siendo honestos a esta plataforma en la que estás viendo este vídeo, YouTube. Porque el alcance mediático que tienen actualmente las redes sociales han hecho que incluso notas como yo podamos alzar la voz y opinar sobre lo que nos dé la gana. ¿Y esto es algo bueno? Pues, yo diría que sí, pero con matices, como todo en la vida. Si antes parecía que la prensa especializada era la que sí o sí tenía la razón, la que era la gurú de la información y la opinión, cada vez parece que se invierte más esta situación. Son ahora los creadores de contenido e influencers los que tienen una opinión que interesa. El papel del crítico no solo ha quedado desacreditado, sino desvirtuado, porque ahora todos podemos alzar la voz y opinar sobre nuestras películas favoritas. Y sí, siempre va a haber gente que suelte gilipolleces, yo el primero, y de esta forma van a haber muchos más críticos, sí, pero también incluso la calidad en sí de la información y de la opinión puede llegar a bajar drásticamente, eso es cierto. Pero como todo en la vida, reitero, de nuevo, hemos de saber qué consumir también y distinguir qué contenido vale la pena y cuál no vale la pena. Por lo que pregunto una vez más, ¿debería desaparecer el rol del crítico cinematográfico? Yo creo que no necesariamente, pero sí debe adaptarse a las nuevas necesidades de los consumidores y debe saber qué quieren estos actualmente consumir. A la par que estos consumidores también tienen su parte de responsabilidad, pues han de saber elegir qué vale la pena y qué no lo vale. ¿Dónde están los buenos críticos y youtubers y dónde están los que son basura? Y sí, lo siento, mucho texto, pero es que este tema da para mucho, es súper interesante. Y sí, amigos, amigas, algún día haré un vídeo acerca de los filmbros, es decir, este arquetipo nuevo que se ha creado en torno a los cinéfilos, y sobre todo a la plataforma Letterboxd, la mierda más tóxica que vas a encontrarte en tu vida. Mientras tanto, te dejo por aquí un vídeo similar que yo creo que te va a gustar, puedes dejar también tu me gusta, comentar aquí abajo cuál es tu canal de cine favorito y cuál es tu crítico cinematográfico favorito en sí, y puedes suscribirte a este canal para más vídeos acerca de películas antiguas, nuevas, recientes, de estreno, lo que tú quieras. Mientras tanto, nos vemos tú y yo la semana que viene con más y mejor. Besitos, adiós.